Anitta, la cantante brasileña, acaba de salir... Anitta. Mira, nos vamos a dejar así. Acaba de salir diciendo... No diciendo, ¿verdad? Porque esto no es una cosa que se tiene que decir. Acaba de salir con un video donde ella enseña la religión yoruba, que la religión yoruba en Brasil se practica muy diferente a la religión yoruba en África, a la religión yoruba en México, a la religión yoruba en Cuba. Todo el mundo tiene su forma de practicar, como todo el mundo tiene su forma de rezar. Anitta acaba de salir con un video vestida de blanco, haciendo unos rituales, con su babalado. Yo siempre he sabido que los brasileños son bien brujeros. Ellos creen muchísimo en Yemayá. Ellos creen muchísimo en Oshu. La gente de Latinoamérica son muy... Exacto. El mundo entero. El mundo entero. ¿Me entiendes? Yo creo que esa religión ha llegado a este país ahora y muchas personas las empieza a practicar acá en este país de una forma pública, pero siempre ha existido. El punto es que ella perdió supuestamente 200.000 seguidores por ese video donde ella enseña la religión que ella practica, es la religión que ella cree. ¿Ok? A mí no me interesa, a mí no me interesa si lo ves bien, si lo ves mal. Existen judíos, existen musulmanes, existen santeros. En la santería existen no sé cuántas religiones. En el cristianismo existen no sé cuántas versiones. Existe el católico, existe... En el catolicismo tiene no sé cuántas versiones. Existen los testigos de Jehová. Creo que ellos nada más tienen una. O sea, yo no le veo ningún problema a que Anita salga. Pero lo que sí me da curiosidad es que han salido una cantidad de actores, músicos y celebridades brasileñas apoyando a Anita, diciendo, yo tenía miedo de salir. Mira, eso también tiene que ver con... Mira, los cantantes puertorriqueños casi todos son de la religión yoruba. Arcángel, el hijo de Changó. El otro, toda esa gente, el Baboni, el otro, el otro, todos tienen que ver con la religión yoruba. Anita simplemente, ¿sabes? Dijo que era esa religión y se la comieron los que... los que creen en otra religión, ¿no? Pero si hablamos de religiones, la religión yoruba es una de las más viejas del mundo, para no decir la más vieja. Entonces, obvio... Nosotros consideramos que fue la primera religión en África, que es la religión más vieja. O sea, el Vaticano en un momento, y hay curas por ahí que tienen, que dicen que fue la primera religión. Exacto. Entonces, mira la religión de nosotros como satánica. Pero si hablamos como... Si vamos a hablar así, ¿no? A los extremos. A los extremos. Una religión que más ha matado a personas es la religión cristiana. Los cristianos. Los cristianos. No me acuerdo cómo se llama eso de que... Sí, sí, genocidio que han hecho en todo el mundo los cristianos. Entonces, todavía se encuentran... Hay iglesias que están... Cementerios de esqueletos de niños, violaciones de niños. Hay muchas historias, ahí están los documentales. Ahí están los documentales. Entonces, a nosotros, a la religión de nosotros siempre no... No, que los locos, que están en su satánico. Yo no he conocido a ningún de la religión de nosotros que ha puesto una bomba. El Unibomber, el Unibomber cristiano. Que ha hecho una masacre. Los musulmanes. Son de otra religión. Extremistas, porque hay musulmanes que no son así. Pero no son de otra religión. No son yorubas. Dime algo así terrorífico que ha hecho alguna persona de la religión yoruba. Y no estoy diciendo que las personas que creen en Cristo, las personas que creen en Dios, porque nosotros creemos en Cristo y nosotros creemos en Dios igual. Que es una falta de conocimiento de las personas que dicen que la gente de la religión yoruba no cree en Dios. Eso es mentira. Primero Dios y... Es que imagínate que esto lo vio en un documental. Imagínate un rayo en Egipto. No sé quién. Contúca, había civilizaciones, ¿verdad? No sé quién. ¿Cómo que decían los egipcios a Dios? Yo ni sé cómo le decían. Otro rayo en Roma. No, Zeus. Un rayo en México. Etusaclán, no sé quién. Un rayo en los indios acá de los Estados Unidos, en México y todo este al lado. No sé quién. Pedrito o el Cojo. Imagínate tú. La gente en aquel momento no sabían cómo identificar o por qué sucedían las cosas. El fuego, ¿quién los trajo? No sé quién. En la religión yoruba, el tipo de fuego, changó. Entonces, había muchas tribus, muchas civilizaciones en el mundo entero que pasaban cosas. El tsunami llovía mucho. Entonces, cada civilización le puso nombres diferentes a su experiencia. Y por lo que sucedían las cosas, decían, esto lo hizo no sé quién. Este es el dios. Para que llueva y las plantas crezcan y se den los frutos, hay que ponerle una obra a no sé quién. Entonces, la gente no entiende. A los indios era una cosa. A los yoruba, a los orichabocos. La gente no entiende. Y entonces, cada civilización inventó un ritual. Ya. Esa es como sucede. Es la real. Inventaron un ritual en los territorios. En aquel tiempo no había celulares. Señores, no había celulares. No había computadoras. ¿Cómo la comunicación un tipo en Egipto con un indio acá de México? ¿Cómo se comunicaba? No se podía comunicar. Entonces, cada civilización hizo lo de él. Hizo sus rituales a su manera. Pero, yo siempre lo he dicho. Es el mismo dios. Es el mismo dios para todo el mundo. Es el mismo. Claro. Cada quien, cada civilización. Oye, mi manera de pensar. Y yo pienso. Para que tú veas. Eso está solo de eso. Eso. Bueno, pienso yo. Pienso yo que yo pienso. Yo no pienso. Porque un preso es preso. ¿Ok? Y no hay eso. Un preso es un preso. Mira, aténdeme. Entonces, es lo que yo pienso. Cada civilización hizo sus rituales. Y su manera de ver las cosas. Y le puso su nombre a ese dios. A esos dioses. Y ya. Y lo adaptaron como una religión. Pero no es que ahora que la religión de nosotros sea de no sé quién. Y la de usted sea de otra gente. Cuento y mentira. Sí. Así de sencillo. Yo lo que creo es que la falta de educación de las personas. Y una vez más. Yo siento que esto es uno de los países más avanzados. Pero uno de los países menos educados del mundo. Y yo he viajado. Y no es que esto no son. Aparte que son estadísticas. A ti te encantan las estadísticas. Aparte que son estadísticas. Este es uno de los países menos avanzados mentalmente al mundo. Yo diría más ignorante. Los americanos son extremadamente ignorantes. Y hasta nosotros que venimos de otro país nos volvemos ignorantes por la cultura americana. La cultura americana es ignorante. La cultura americana es esto. Es ignorancia. Es ignorancia. Porque número uno, la cultura americana no existe. Es una mezcla, ¿no? Estados Unidos. Aquí en este país no hay ni un lenguaje básico. Ni un lenguaje marcado. No se me acuerda ahora cómo es la palabra en español. No, no es que predomine. Sí, el inglés es que predomina. Pero no es un... Los Estados Unidos no tienen un lenguaje. Porque si tú lo buscas, el lenguaje de los Estados Unidos son muchos. Porque los Estados Unidos de América son... Tipo, tú vas a México y lo que se habla es español. Porque son... Exacto. El idioma oficial, perdón. El idioma oficial de los Estados Unidos no existe. El idioma... Yo pensé que era el inglés. No. El idioma oficial... Búscalo ahora mismo para discutir contigo de esto. No, no, no. El idioma oficial de los Estados Unidos no existe. El idioma predominante... Es el inglés. Es el inglés. Y después es el español. ¿Me entiendes? Pero el idioma... Los Estados Unidos no tienen un idioma oficial. O sea que... Está en la constitución. No tiene idioma oficial los Estados Unidos. O sea que se puede hablar los dos y no es ni legal... Ni legal. Ni está mal. ¿Y por qué entonces si no tiene un idioma... Como tú dices... Oficial. Oficial. ¿Por qué si un policía me para en Oklahoma? Yo digo que no me va a llevar preso porque no habla el inglés. Pero... Pero... ¿Por qué no buscan un traductor? Si tienen... Obligatoriamente tienen que buscar un traductor para comunicarse contigo. Hay veces que te meten los tics y no te dicen ni por qué te lo metieron. Porque tú no estás entendiendo. Bueno, pues esos son policías. Pero tú no lo estás entendiendo. Esos serían cosas de la ley. Porque no están... Y no... Y ahí estamos en tema... Y ahí estamos en tema... Mira, vamos a traer uno de... Deberíamos traer uno de los tantos sheriff que... En Miami ahora se va a votar por el sheriff. Y hay un millón de sheriff. Este mundo está haciendo campaña. Deberíamos traer un sheriff para mirar eso. Buen tema. Para mirar eso. Pero vamos para atrás que nos estamos desviando de la religión Yoruba y de Anita. Yo personalmente, cualquier persona que... Que salga a decir su verdad and stand by it y no cambie su verdad, yo lo aplaudo. Así que yo esté de acuerdo con esa persona o no esté de acuerdo con esa persona. Hay que tener valentía para hacer lo que sea. Hay que tener valentía porque mira cuántos actores han salido... No, 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 aquí es loco, está la producción, está la producción, está la producción. Que viola niños. Deberíamos tirarle a los cristianos que han sido genocidios en todo el mundo. O sea, vamos a ser parejos con todos. Pero ¿cuál es la religión que tú crees que esté en la élite? La que más muertos tiene, con más niños violados tiene. La élite no tiene religión. La élite tiene pactos diabólicos para mí. Yo creo que sí tiene religión. ¿Cuál? Y él es la cristiana. Sí, todo el mundo, todo el mundo claims ser cristiano. Mi manera de ver la cosa, te voy a explicar por qué, porque ahora mucha gente va a decir, este negro siempre está hablando de boquería. Tú no viste al papa arrodillado, besándole los pies a estas personas de la religión, de los, supuestamente los lumináticos, ¿cómo se llama esa gente? Sí, una cosa... Entonces hay una vuelta ahí que yo no entiendo. ¿Cómo un papa? ¿Tú viste el video de la Moyumba en el Vaticano? Eso es lo que te estoy diciendo. A mí no me hacen llorar videos de... Pero es la Moyumba en el Vaticano, señores. Eso se oía en todo ese eco, señores. Eso fue impresionante. Busquen ese video, porque eso vaya... Eso cada cubano que cree en la religión yoruba. No sé, porque yo no hablo por otra relación. ¿Y el papa reconoce la religión yoruba? El Vaticano reconoce la religión yoruba. Claro que sí. El Vaticano reconoce... Pero es que la Moyumba fue cantada, fue hablada, perdón, en el Vaticano. Y a mí eso me disó y yo dije, Dios, qué belleza. Eso fue un día espectacular para todos los cuantos. Pero la pregunta, ¿eso está sucediendo con el papa este nuevo? Creo que fue el anterior. No, yo creo que es el papa nuevo. No me acuerdo. Yo nunca había... Fíjate que hasta los mismos cristianos, tengo muchos amigos que son cristianos, ¿verdad? Incluso, no me dan like si saco una foto contigo, si saco una foto sin pulove, no me dan like. Porque yo soy diabólica. Para ellos sí. Ya. Para si saco una foto contigo, o si saco una foto sin pulove, no me dan like. Tiene que ser, para ellos darme like, tiene que ser que el comentario dé algo que no tenga que ver con nada. Está bien, yo tengo familia de ti, yo voy a... Sí, pero eso es lo que te digo. Ellos tienen su manera y hay que respetarse. Ahora, ellos me estaban mucho comentando que este papa no es papa. ¿No? Que tiene que ver con... Como que pertenece. Pero los cristianos no tienen nada que ver con el papa. Incluso hay muchas personas, sí. Hay muchas personas que... Muchas mujeres estas que estaban en la... En la... Sí. No, no, hay una pila de actores que tienen en la religión Yoruba. Mira, las religiones... Estamos aquí, que producción nos está poniendo una pila de actores que... Americanos, morenos americanos, que tienen la religión Yoruba. Pero, una de las cosas... ¿Eso es Mos Def? Ah, ¿quién es ese? Oh, Tyler de Clear. Y esto es otra... Ok, y esto es otra cosa. Y esto es una experiencia que yo personalmente tuve. Todo el mundo sabe que yo tengo ocho santo. Yo voy a un lugar... Yo estaba en Atlanta, en una grabación de un reality show. En una grabación de un reality show. Y había una señora vestida de blanco que tenía como cincuenta y pico, sesenta años. Con collares. Obviamente acababa de hacer ese santo. Pero, un moreno americano era lo que era. La... La... Y ellos estaban hablando... Ellos miran la religión como espiritualidad. Es totalmente diferente a nosotros. Tú sabes que los diaboses no se pueden grabar. Viene el tipo de la cámara y yo, como su mayor, porque era su mayor, ¿me entienden? Le hago al tipo de la cámara así. Porque donde yo tengo entendido, todos los mayores tienen que cuidar a los diaboses. Los diaboses, para los que no entienden, son niños en la religión. Y yo no sé si la tipa, con toda la edad que tiene, que me doblaba la edad, sabe o no sabe. Pero mi papel es decirle al tipo, no, 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 ella no se graba. Venga, aquella mujer no se viró. O sea, que tengo un ego del carajo. Aquella mujer no se viró a decir, tú no tienes que decirle a él que no me grabe, porque él ya sabe. Y yo la cogí y le dije, mira, un momentito, espérate un momentito. Porque mi cuero no tiene más daño que la tuya. Así tengas dos días más que la tuya, es más vieja que la tuya y tú tienes que respetar la mía. Lo que tú deberías haber hecho es tirarte y pedirme la bendición. Y pedirme la bendición. Fue lo primero. Entonces, ¿por qué hago este cuento? Porque yo creo, yo siento, que la religión yoruba, aparte de que la está practicando mucha gente abiertamente, porque siempre la han practicado, se está tornando como algo trending. Hay mucha gente que también se hacen cosas por trending o por lo que vieron a otras personas. Porque eso de, eso de andar con los collares o andar con, yo no, yo personalmente, yo no, yo tengo mis ideas y mis cosas. Yo no tengo que andar con toda esa pila de cosas arriba. Pero sales en tus peleas con un gorrito de leguaja. Sí, pero porque eso son cosas religiosas. Pero aparte, tú eres negro, pero tú no eres un negro ligado, tú eres un negro puro a ser, ¿eh? Y tú vienes donde viene la mata de eso. Tengo ahí, mi ADN está, tú sabes, es muy cierto eso que dicen por ahí que hay gente que nace con su... Hay gente que nace con su cosa. Y simplemente ya nacieron con eso, ya eso tiene un don, eso es un don. Yo creo mucho en los dones. Que el cara es el adiós. Adiós por el don que te dio para hacer cualquier cosa. O si no te lo dio él, te lo dio otra gente que él permitió que te lo diera. ¿Sabes lo que te digo? Pero al final siempre es él. Siempre es él. Pero yo creo mucho en los dones. Yo creo que hay gente que nacen con algo. ¿Qué podemos hacer con Anita? Ya yo le mandé un mensaje y yo le dije que Yemayá la bendiga, que siga adelante. Yo le mandé su mensaje, Anita, claro que sí, porque yo le mando mensaje a todo el mundo famoso. Y hay gente que me responde. Yo creo que la gente tiene que hacerse comer tanta mierda porque al final... Es que menos tú te imagines. Anita, en el próximo tambor invítanos que Trujillo y yo vamos. Aquel que no tiene Congo, tiene carabalí. Así que comenten, señores, qué religión practica, qué piensas de las personas que no respetan las creencias de los demás y de todo lo que está pasando con Anita. Y te lo voy a poner fácil. Todos los seres humanos tenemos de qué? De África. De África. Por eso es que el que no tiene Congo, tiene carabalí. ¡Gracias! Gracias.